¡Buenas gente! Soy Pablets Davendanus y aquí estamos con Marvel's Midnight Suns. Bueno, pues nada, estamos aquí y ya sabéis que estamos jugando en Heroica 3 y por lo tanto las últimas misiones, incluso las misiones generales, nos están costando muchísimo, está siendo jodido el juego, pero me gusta, me gusta que sea un reto. Y por si no sabéis de qué va esto, bueno, ya llevamos unos cuantos episodios, esto es un multiverso gótico, digamos, muy oscuro, donde llevamos a este personaje que es Hunter y es el elegido, el que tiene que derrotar a la demonia que quiere acabar con el mundo, que además era su madre antes de transformarse. Bueno, para eso se está rodeando de los mejores superhéroes de Marvel y bueno, poquito a poco vamos, eso sí, ya digo que ahora mismo estamos al límite entre el equilibrio de niveles, de experiencia, de lo buenos que son nuestros personajes y la dificultad a la que estamos jugando en Heroica 3, es bastante jodida. Vamos a acariciar al perrito y nos vamos, y creo que tocaba dormir. Vale. Creo que tocaba dormir, así que nos despertaremos y a ver qué cosas pasan mañana. Iríamos a por la misión general, eh, tenemos que seguir mejorando. No sé si centrarme ya en algunos concretamente, porque esto de ir probando cada vez con uno, lo que pasa es que si no, las investigaciones no nos, no nos suben, no es decir, nos obliga a jugar con gente distinta para descubrir nuevas investigaciones, como ahora, investigación completada. Bueno, vamos directamente a la forja, que es lo primero. No puede decir que haya mucha gente que quiera hablar con nosotros hoy, es decir que igual esto va rapidito. No da tiempo a jugar a un juego de dos misiones de generales. Tienes niveles de entrenamiento al instante. Por ahí detrás no es imprescindible, ¿verdad? Como amenaza, como ahí... ¿Cómo voy a robarte los secretos si no puedo? Y, ¿qué más podemos ahora? Tendríamos que llevarnos... Tony está trabajando. A Capitán América, completar una misión heroica con Capitán América. Estamos jugando en Heroica 3 y yo creo que ya hemos jugado con él varias. No entiendo. Mejora, tres habilidades de Spiderman, ¡ah! No todas son las transmisiones. Crea una habilidad épica de Ghost Rider. Mejora, cuatro habilidades de Doctor Strange. Strange, 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 strange. Hostia, perfecto. ¿Qué me traes hoy? Ya ha sido lo que vamos, lo vamos a sustituir a hacer. Un gran hallazgo. Una vez es de bucles. Anda, más bucles. Anos a la hora. A veces me impresiono a mí mismo. Esto no lo entiendo bien, pero me parece interesante. Mirante Dios, no encadenamiento por cuatro. Hostia, qué buena. Matada. Vale, esta ya. Esta, esta. Bueno, de aquí vamos a... Espera un momento. Tenemos la opción de reciclar alguna. La roja es de dos. Nos vemos, Hunter. Vamos a aumentar la Blade. Esta es la vida de combate. Es mejor tenerlo y no necesitarlo, ¿verdad? Va a abrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Esto no lo entiendo Todas las cartas de Lucero del Alba No entiendo bien esta carta 38 No entiendo esto Vamos a probarlo Por si se refiere Si se refiere a que todas las cartas de luz Van a sumar un 38 luego Si no hace eso Si tiene que ser concretamente Solo esta carta Es más de una gilipollas Bueno, vamos a probarlo Este señor El ambiente de tiburro me parece muy buena Vamos a una estaca 38 por 4 Si, creo que sale, ¿no? Mejor, vaya claro Esta roba vida Pero este podéis ir seleccionando Y a lo mejor puede matar 2 o 3 Hay que intentar mejorar esta Esta, ¿eh? Esta que ha mejorado, ¿cómo es? Mucha vida El ambiente de una mejorada Robas una carta Porque, ah, no, que buenísimo Ha bajado el coste también Fotografía avanzada Infodato Necesitamos, ¿vale? Nos vemos pronto Vamos a ver que aventuras hay Deadpool créditos Pastor extraño Un poquito de todo Una de Iron Man con infodato De momento Esa tiene las papeletas Deadpool créditos Vamos a coger la de Iron Man ¿Quién quiere hablar con nosotros? Ayuda, héroe Vale ¿Puedo pedirte un favor? Equilibrio de oscuridad Hunter épica O Spider-Man rara Vamos a coger uno de oscuridad Gracias, Hunter Ah, claro, pues nos ha dado una Se dirige contra el enemigo Obliga a este O tecralia Hostia, es que Las de Las de oscuridad son muy tochas Eso sí Esa es agotable Una vez que la usas Ya no te vuelve a salir Hunter Todas tiene algo malo Pero son muy potentes Antes han hecho lo de Spider-Man Entonces No, no, no la quiero usar Sí, sí, ya lo sé Es muy buena, tío Pero Hemos dicho que vamos a ir Por el lado de la luz Vamos a entrenar con Iron Man No sé si tenemos dinero Sí Él tiene mejora Entonces Aquí nos vamos a ir A Iron Man A Deadpool, por ejemplo No, ponía Capitán América Ponía algo de Capitán América Así que Ahí demonios de Capitán América Vamos a llevar Muy bueno Si eres capaz De vencer a Karol En un combate Te dejaré saltarte El entrenamiento Buenas vueltas Con quien tenemos que hablar Con esto es strange Está ahí ¿A qué quieres, Capullo? ¿A qué quieres, Capullo? Temo que esté conspirando Contra nosotros En este mismo instante Y llevo un tiempo Intentando observar Sus dominios De la dimensión oscura Con poco éxito Hasta el momento ¿Puedo hacer algo Para ayudarte? No habrás dominado El arte De la proyección astral Y la conciencia universal Desde la última vez Que hablamos, ¿no? Me temo que no Qué pena Entonces será mejor Que lo haga solo Pero agradezco la oferta Muy bien Te dejo con tu trabajo Como desees Volveremos a hablar luego Al menos de eso Estoy seguro Vale Pues muy bien Ya me contarás Vamos a la aventura Que es lo que me mola Cuando en Heroica 3 Nada es fácil Mira Juega 3 habilidades Con bonificaciones Para robar Vale Este es que Muchas de sus habilidades Cuando vas a robar Las mejora Entiendo que se refiere a eso ¿No? Vale Este y Capius Vamos a ir Las fuerzas de Hydra Están causando problemas En esta zona Vamos a eliminarlas Eso no será un problema Parece que tienen Fijación conmigo Volve a robar Para añadir retroceso Entonces esta supone que Ya hemos hecho Uno de las Del desafío Ahora aquí Roba dos cartas No se vamos a dejarla Porque mientras Tenemos esta carta Va subiendo bloqueos Una brutalidad La carta Oblocación Rapidez Vale Selecciona un aliado Casi todos van a llegar A Iron Man Pues ya está No te preocupes He venido a ayudar Vuelve a hacerlo Cuando quieras Confundido Pensaba que era el de Empujar Uno attack Porque apitan el cuidado Que son cuatro ataques Por mucho que tenga Escudo Va a recibir Salimos Suma Como si tuviera más Como si tuviera casi 600 de vida Pero voy a ver a que los tiran a esta gente Se le quita la apuntación, payaso Está empezando a perder vida Y ese cuidado hace mucho daño Vulnerabilidad más esto Cuidado que cualquier hostia que le peguen ahora lo hace mierda Tiene dos vulnerabilidades Aumenta muchísimo el daño Bueno pero ha hecho su papel ¿Quién dirige el espectáculo? La ventaja es mía No se no va a atacar No se no va a atacar Ni acá viene ninguno No se no va a atacar No se no va a atacar Ni hablaros Ni alguien sabe lo que digan he comido bien esto hombre uff, está buen, se va uff, esto es forado buen trabajo a ver si sobrevive Capi uff, cae el tiro que le pega ese es brutal, ya verás es que has exagerado, tío, el daño que hacen es exagerado estaba jugando una visión justamente fácil, pero para que veáis en Heroica 3, como pega esto hace este tío, explotaba esto, tanto perdió, ¿no? todo va sobre ruedas hasta ahora encerrado y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Yo mismo Claro A por el chico listo Recibido Ya llega la ayuda Vaya bombardeo más guapo que debemos clavar Mierda, he equivocado Pensaba que tenía el empujón Me raya mucho porque leo No, lo leo rápido y no lo leo bien Bueno, una para Iron Man y otra para este Y dos para este Para el líder En principio el líder como va generando bloqueo Más o menos va compensando el daño La verdad es que va arrestando bastante Es que van vulnerable 200 y pico No han dejado sin escudo Voy a reventar Muy bien, la viento Para todos, tío Ataque quirúrgico buenísimo Eso no bastará Hidra os paga lo suficiente Para cubrir las facturas del hospital Cosita gratis Así se hace Así se hace No, no He飛 No me lo dets ¡El enemigo tiene ventajas! ¡Miremos que... ¡Hora de subirme! ¿Todo listo para machacar algunos camisas rojas? ¡Eso irá bien! ¡Eso va a dejarle a Cicatriz! ¡Lo logramos! ¡Un trabajo excelente! Para que veáis, ¿eh? Fácil y aún así lo hemos hecho con un héroe caído ¡Suscríbete al canal! Una convivencia, venga A ver si lo hacemos con Deadpool ¿Quién hay? Spiderman Capi Iron Man No me apetece mucho, pero... ¡Buah! Este tío, pues... Leer junto a la chimenea Tiene toda la pinta Son susainas Voy a poner la bebida La primera vez que estuviste en Nueva York Fue el día de tu resurrección No fue la primera vez Estuve allí de joven Te ha debido de impresionar mucho Ver lo grande y ruidosa que es ahora Créeme Sé cómo te sientes Sé cómo te sientes Vale, pues... Vamos a decirle... En mi época... A mí me lo vas a decir Antes para ir a la ciudad Tenías que llevar florines y chelines ¿A Nueva York? Chelines para Nueva York Y florines para Nueva Ámsterdam Nunca sabía si estaba bajo gobierno inglés u holandés ¿En serio? Yo pensaba... La única pista que tenías era el calzado de la gente ¿Con qué me iba a encontrar? ¿Zapatos de hebilla o zuecos de madera? Venga ya Te lo estás inventando todo ¿No parece importarte? Sé cuando alguien me viene con cuentos Venga, sigue contándome Vale, había algo de la Segunda Guerra Mundial Mira aquí No Había algo de la Segunda Guerra Mundial Esto es Cielos Salientes Combate de la Segunda Guerra Mundial Esto le tiene que gustar He pasado un buen rato No le ha molado tanto Pensaba que le iba a molar más ¿Cómo se ha quedado su amistad entonces? 21, justo Para subir Vale Vale, pues entonces Tocaría irse a dormir, ¿no? Porque Tocaría irse a saludar al perrito ¿Dónde está? En el patio Saludamos al perrito Y nos vamos a dormir ¿A qué le gusta ponerse? Buena chica, Charlie Sí, hola Ya frutífera Te rollo Como ha subido la amistad O sea, ¿cómo se está grabando esto? A ver 1, 2 probando Parece que bien Bueno, seguimos Hunter, ha sido un placer pasar mi tiempo libre contigo Mejorar El crítico de Hunter Aunque cojamos una de oscuridad No pasa nada De vez en cuando No somos santos Somos buenos Pero no somos santos Si de vez en cuando Hay que aceptar un poquito de oscuridad Para, por ejemplo Porque eso es permanente Ya, espérate Que quiero un mensaje privado ahora ¿Qué pasa con Blade? Uf, lo incluido lectura Que por cierto ¿Qué coñazo, eh? Lovecraft Crowley Magia trascendental Conquista mediante tecnología y ocultismo de Víctor Von Muerte No estoy familiarizado con su obra Te he traído aquí, Hunter Para que podamos reconectar con tus raíces Para recordarte quién eres De dónde vienes A dónde puedes ir Y lo más importante Ha dicho Lovecraft Solo faltaba que parezca por aquí a Cachulu Vale ¿Y a dónde me ves yendo, Steve? Que no te suene al libro de autoayuda, Hunter Pero a veces Se trata más del viaje Que del destino Sigue esforzándote por ser La mejor versión de Hunter que puedas ser Si continúas así Nada estará fuera de tu alcance Excepto la fila de enciclopedias Que hay en lo alto de esa estantería Casi seguro que necesitarás una escalera para eso Mira qué pasiva más guapa ha ganado este Inicia el combate con 3 de bloqueo Buenísimo Vamos a Linken Yo lo que quiero es a Deadpool Conseguir el rasgo de regeneración máxima Que regenera cada turno un taco Y ese tío me lo quiero llevar ya De coma permanente Solo espero que esto sea lo que esperabas, Hunter Sala amenaza Inicia diferentes misiones de combate Van a ganar experiencia Practica Las misiones horóricas obtienen requisitos y horóricas adicionales Venga Antes de eso Completa la misión horórica del capitán horórica Que hemos hecho antes, tío No era heroica O sea, se refiere a una misión suya Yo creo que no se refiere a la dificultad Sino que sea propia Vale Les pido a mejorar otras habilidades Pues lo iremos mandando A esto A las misiones de info Para que vaya mejorando habilidades Si no lo llevamos directamente Y luego el diablo Constrae y crea una habilidad Mejora 5 habilidades de Magic También podemos llevarla para mejorar Y mejora Bueno, pues No hay que llevar específicamente a ninguno Pero hay que conseguir que mejoren habilidades Oh, qué bueno este ataque, tío Eso es muy fácil Que el objetivo tenga como objetivo A... A este Porque como este provoca muchas veces Nuevo plan No la quiero O sea, nadie la tenga mejorada Yo creo que tengo un estallido mejorado, ¿no? Es que me gustaría poder ver La gran forja del misterio Por la tierra La mierda Esa diferencia está con la que tengo, tío Está seguro Bueno, vamos a dejarla Por si tengo que mejorar Si no, pues la vendemos ya Hay muchas cosas en el superlink, ¿eh? A ver, terapia de combate ¿Quién está herido? Pues va Ala, voy a tenerlo para allá Mejorar del patio Vale, no podemos Pero esto estaría guay Porque esto sí Entrenamos a gente Sin que vaya aventuras Mejor habilidades Perdemos el tiempo, Hunter Ajá Pues sí que hemos hecho bien Cogiéndola Hace mucho más daño Mejorando Iron Man Y la otra que hemos cogido ¿Cuál ha sido? No sé No me acuerdo, tío Tengo la memoria de mono Vale, a ver Tengo que hablar con gente Dice Espera Ahí está Capitán América Era una del Capitán América Un ataque guapo América A ver Es Spank Esta tega está muy bien No, no, no se quita Esta también está muy bien Sincharse también está muy bien Te acaso de quitarle Un puñetazo rápido Estras Va ¿Empezamos? Ahora Hydra no querrá pelear conmigo Hasta la próxima ¿Cómo evitas que se te haga papilla al cerebro? Alienígenas, profecías chungas, demonios, dioses antiguos ¿Estás entrando en una espiral de terror existencial? ¿Cómo impido que mi mente científica acabe licuada en una masa yurica? Disfrutando de tus platos favoritos con tus amigos Las papilas gustativas nos asientan en la realidad y la buena compañía nos distrae Pues la tía me hace unos lingüini con almejas brutales Da igual por lo que esté pasando Esa receta me hace sentir como nuevo Por desgracia, la comida casera no es el fuerte de nadie de la abadía ¿Sería irresponsable pedirle a Ileana que abra un portal para pillar comida? Nada, según lo he dicho me he dado cuenta de lo frívolo que suena ¿Sabes qué? A lo mejor aprender a cocinar es una buena forma de despejarme Voy a intentar preparar los lingüini con almejas de la tía May ¿Fideos y marisco? Sí Creo que será mi forma de comerme dioses con tentáculos Segunda vez que hacen referencia a Cachuluc Creo que me has ayudado Y en este propio capítulo El cielo se abre cada dos por tres Así que supongo que no sé nada Venga, nos va a generar misiones de estas Buena información Todo listo para actuar Cachulucan dos días, pues está Gata en Nueva York Gata infernal Gata negra y estrellas de fuego han desaparecido Joder, cuanta cosa de gata, ¿no? Lila rara Lila modificada, vaya mierda, ¿no? No te metas en lío No te metas en lío Artefactos Artefacto Visión de historia Visión de historia Visión de historia Normal Esto da muchas cositas con Iron Man otra vez Bueno, puede ser Puede ser Nos da muchas cosas diferentes Entonces nos podemos llevar a Iron Man y Algo que podemos entrenar Hace tiempo que lo llevamos Espera Igual necesitamos un tanque No lo he hecho mal Igual Sería Iron Man y el tanque que tenemos A la señora esta Vale, porque Iron Man es un DPS Vamos a coger a esta Mi día de suerte, ¿eh? Vamos a ello Hostia, ha subido la fortaleza, tío Vale Otra vez Vamos con Vengadores Vale La última Yo no sé si sufrirá algo Luego al final A ver un segundín Tengo que abrir Una cosa A ver Vamos a seguir Que tiene una pequeña interrupción Entonces Ya no sé lo que había dicho Porque la verdad es que Creo que íbamos a hacer la D Iron Man puede ser He dicho Bueno, aquí tenemos el cabezón Sigue, sigue, sigue pesado Vamos a hacer la de Iron Man Ya no sé si me estoy equivocando, ¿no? Sobre que tenía muchas cosas raras Vale Iron Man Y nos vamos a llevar A ver Y a esta señora Lo tiramos con Blade Va a tirar con Blade Ahí va Que no nos hemos llevado Cállate Que me he equivocado totalmente Me cago en todo Espera, creo que he salvado Bueno, aquí sí Pero vamos a jugar No, es que sin el líder Ahora mismo ya hemos ido a los tanques Que no Espera, dé Porque vamos a cargar Cargar Que la he guardando Oh, mira Se ha guardado justo aquí Pero no sé si es Bueno, voy a darle No sé si esto es antes de elegir Los personajes Vale No sé si es antes de elegir No sé si es antes de elegir No sé si es antes de elegir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, a ver qué tal. Vale. Está siempre la primera que la proteja y le da un contragolpe, pero es una taquilla gratis. ¡Qué tonificante! Este me lo quiero quitar desde el principio. Es el que más daño nos hace siempre. No ha caído, ¿no? Vale, tiene que ir al lado de robar para darle el retroceso este, gilipollas, tío. Bueno, menos mal. Va por culo. Es que el sangotirador hace muchísimo daño. Vale. Había dicho que sangre caliente, pero veo que Lilith también ha resuelto eso. ¡Claro! ¡Claro! ¡No fallaremos! ¡No fallaremos! ¡Vamos! 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 ¡Me falta los dos! ¡Oh ya! ¡Hasta la próxima a dónde nos va a reventar! ¿Cuánto le queda? Hay que ir a por los que van a la máquina. ¡Suscríbete! ¡En general prefiero no llamar la atención! ...350 si le quedan, vale. ¡Vamos! 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 No me van a atacar más máquina, tío, otra vez Eso le hace daño a la máquina, no me interesa Vamos la puta, aquí he quitado lo que no quería Eres gilipollas, tío Jugando así no viene Se va a caer Me ha quedado un golpe Vamos a jugar ¿A qué estáis esperando? Esa cosa está sufriendo muchos impactos Si Hydra le hace demasiado daño, no nos servirá de nada Se acercan tropas de Hydra Hora de actuar Hora de sangrar Sé que no ha sido tu maniobra típica Eso sería Debo decir que todo eso de Hydra es bastante rancio ¿No tenéis algo más nuevo? Lo haremos de cualquier forma que se haga No había muerto, tío Voy a tirar esto a esto No había muerto, tío Ojo con ese objetivo Ya los tengo ¡Observa! Esto tiene mala pinta Dejadnos algo para los demás ¡No, mate! ¡No, mate! Nada Vamos a perder No me voy a romper la esta ¿Qué has hecho mal? ¿Hemos calculado mal las cosas? ¡No, te vamos a ir agrupémonos! ¡Yo te tengo! ¡Hemos perdido la oportunidad de inspeccionar ese dispositivo! ¡Quizá la próxima vez! Vale Tengo que repetir la misión Si le das a volver al menú principal Es que le das a volver al menú principal O sea, termina la campaña Eso está un poquito mal Porque yo entiendo que eso pase con las misiones Con las misiones de campaña ¿Vale? Las que sean necesarias para que siga pasando el guión Pero una misión general como esta Pues si la pierdes, la has perdido Venga, a ver Hay que centrarse Bueno, claro Es que hemos ido a por el capullo este Como en los viejos tiempos Estoy guardando energías para cuando las necesite hoy ¡Eh! ¡Han llamado de la tienda de izquierdas! ¡Se están quedando sin existencias! ¡Claro! ¿Por qué? Debo decir Todo eso de ¡HIGH LIDRA! Es bastante rancio ¿No tenéis algo más nuevo? ¡Allá vamos! ¡Lo veo bien! Me gusta ese truco Me ha matado a este Si me ha matado a este ¡Más, no! ¡Lo sé, bueno! ¡Lo sé, mira! ¡Más, ya, ya! Un poco de daño, pero no, no lo matamos. Tenemos que hacerle bastante daño, no un poco. Contraproducente, pero nos quitamos a este tipo. Que hace mucho daño, tío. ¡Aprovechad ahora que están centrados en mí! ¡Te las pagarás por eso! ¡Yo te tengo! Refuerzos de Hydra en camino, preparaos. ¡No perdamos la oportunidad! No aguantarán mucho más a este paso. ¡Eso servirá! ¿Hydra os paga lo suficiente para cubrir las basuras del hospital? Un salto, ¿no? ¡Gracias! Quizás solo los que van a atacar Ví una jugada así, una vez hace siglos La rapidez no Yo me la hemos cagado Siempre confundo con esto Dicen que Lilith es bastante sexy ¿Ya le habéis tirado los trastos, tarufos? Notación 1, hasta la máquina Y yo pensando que el hombre cosa era fe Tú no atacas Puta puta, eh Pensaba que habíamos acabado Esto ayudará Lo tenemos controlado Esa cosa está sufriendo muchos impactos Si Hidra le hace demasiado daño No nos servirá de nada 143 le queda gana Que si Se acercan tropas de Hidra Hora de actuar A ver, todos estos van a atacar A la máquina Hay tres que van a atacar Hay que ir a parir 442 Estos son de un tiro Vale Si tenemos mala fama Es por culpa de estos bichos raros No nos servirá P útos Gracias Pundas Pundas Vamos a evitar que esté Que esté Ataque empujándolo ahí A la máquina eléctrica De niño tenía los servidores de Lilith Ahora les enseño a temerme Así me voy a caer a la máquina Vamos a atacar a la máquina Vamos a atacar solo a nosotros en principio Iron Man Vale, todos son ataques para nosotros Por lo tanto, postura defensiva Muy bueno este turno Hemos evitado que nadie pueda atacar a la máquina Así que Pasamos turno Esta vez que vale nada Los he asustado Ahora va a acabar con esto Has tenido tu oportunidad de escapar Escoria de Hydra Estimular de clapping Si no por lo tantoito Lord mejor Vamos a atacar No por lo tantoito Encerramos ¡Suscríbete! ¡Gracias! Trae uno de este. ¡Vaya mierda! No llegamos, tío. Ahora tiene que gastar este. No tardaremos mucho. Y ya solo queda uno que va a atacar a la máquina Es este que tiene más vida que el demonio Como la siguiente quiere atacar Este 400 no se lo podemos quitar A ver Objetos Y esto crea una carta que asegura Vale, no, ahora no No tenemos jugada Vale En cuanto nace A eso le queda un toque Venga No tiene pinta de que el dispositivo vaya a aguantar mucho más Hay que impedir que esos agentes lo destruyan Todos van a atacar el dispositivo Veamos clara Imposible, gente No se como hacerlo No hay nada que provoque Que provocación contra enemigos, tío No hay Seedra No hay nada que 보세요 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Tío, pero estamos como antes, tío. Este no lo vamos a matar. Lili te ha enviado aquí, amor. Espero que lo hayas asumido. Vamos a tirar esto Qué guapo, ¿no? No podemos tirar ninguna, o sea Peor imposible Pues nada, volvemos a perder, gente Es una puta mierda, ¿no? Bueno, la tercera va a la vencida, gente Igual tenemos que dejar que nos forceen un poquito O llevarse a otra gente El Capi es ideal, porque no es la provocación También lo tiene la Capitana Marvel A ver Esto rápido, nos vamos quitando No, mira, que se va a atacar al dispositivo No, no vemos que no se va a atacar al dispositivo ¿Quieres guardar al dispositivo? Vamos a ir jodiendolo Tienes que enseñarme a hacer eso Tú lo has querido Se agradece el esfuerzo Como en los viejos tiempos Ya lo tienes Ya me traje el dispositivo Bueno, empezamos bien Bueno, empezamos bien Nos forceen a nosotros Pero el dispositivo nos lo van a tocar, ¿vale? Ya que tú me vas a pegar Ey, así podemos joder alguna más Así que Contra alguna maquinita de estas Eso haría daño al nuestro No me interesa Pero pues nada, venga 145, 145 Voy a tirar la maquina Y así la vamos arribando para la maquina No fallaremos En la mira ¿A dónde te crees que vas? ¡Me las pagarás por eso! Se acerca el apoyo No, era pelotón Está aquí toda la banda ¡Prepárate! Lo veo bien Vamos allá ¿Hidra os paga lo suficiente Para cubrir las facturas del hospital? Tú ya no atacas a la maquina O sea, el que sí que quiere atacar la maquina es este No, se quiere atacar a Blade Blade tiene un problema, tío Porque todos lo quieren atacar a él Que hijos de puta que son, tío No, se quiere atacar a él Dejadnos algo para los demás Vi una jugada así Una vez hace siglos Vamos Vamos Dejadnos 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 Tengo monumento por aquí. Muy mal hecho. Si nos movemos ya nos deja... Vale. No puedes escapar. ¡Ah! Blade muerto. Casi 400 de daño acercado a este. Mira que lo decía, ¿eh? Qué fuerte, tío. ¿Quién dirige el espectáculo? Se acercan tropas de Hydra. Hora de actuar. ¿Me echabais de menos? ¿Cuánto os paga Lilith? Seguro que no lo suficiente. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo uno va a atacar a la máquina. Venga, bien. ¡Junca nos rendimos! ¡Claro! ¡Seguid tapando el problema con cuerpos! Todo ha ido según lo planeado. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No se va a cortar la música así de repente. Con esto va a atacar a la máquina, ¿no? Esto también. ¿Me va a pasar algo aquí? Ah, esto sería lo que yo creo que hace es esto. Uno aquí. Uno aquí. ¿Qué pasa con la música, tío? Ah, vuelve. Espero que Hidra tenga un buen seguro. Vamos a ir. Vale. ¿Qué se necesita para ser oficial de Hidra? Habría dicho que sangre caliente, pero veo que Lilith también ha resuelto eso. ¡Eso ya viene! No puede igualar tu fuerza. Ah, fue listo. Débil. Hasta para ahí. Ya le daremos lo suyo. No vamos a nada. Mientras no ataquen a la máquina... Es tarde para huir. ¡Ahí hay uno escondido! ¡Ahí hay uno escondido! Siento cómo se propaga su corrupción. Siento cómo se propaga su corrupción. Esto ayudará un poco. Ah, no. Así lo despertamos y ya lo festeamos. Ya lo vemos. Aunque pegamos la protección, pero el sitio afuera. Voy a atacar a la máquina, le queda vida de sobra. No la puede matar, a la tercera ha ido a la vencida, ya está, este está muerto. Eso ya es impotencia. Sé que no ha sido tu maniobra típica. Tener cuatro cartas como esa, tío. Y entonces sí. No me gusta sacar, la vamos a quitar, ¿eh? Eras demasiado débil para esta batalla. Parece que hemos conseguido nuevos trastos por cortes y atreidra. Buen trabajo. Nos ha costado tres veces, ¿eh? Vaya tela. Por eso se ha ido un poco el tiempo, pero... Ha sido excepcional, ¿eh? No creo que todos los días nos pase esto. Que tengamos que repetir. O sea, jugar tres veces una batalla para ganarla. Joder. No sé, igual nos hemos pasado dificultades, ¿eh? No sé. Pero... Era una batalla random, gente. ¿Cuánto ya vamos grabando? Una hora y veintiséis. Bueno. Ya está ahí, entre la hora y la hora y media. Lo que yo quiero siempre. Así que nada, gente. Lo dejamos aquí. Y bueno, el próximo capítulo, pues, creo que tocará dormir. Saludar al perrillo, en todo caso. De hecho, espérate. Si está por aquí cerca, que si no se me olvida. ¿Alguien lo ve? Nadie lo ve. Para quien no está. Está ahí en la forja. Vamos a saludarlo corriendo. Antes de irnos a dormir, para que no se nos olvide el próximo capítulo. Muy bien. ¡Hola, bonita mía! ¡Hala! Ah, y una cosa. La carta de este, me parece... Esta carta de luz de la alba está muy bien, siempre que tengas cuatro como estas. Porque otorga cada con el vino, a todas las cartas de luz de la alba. O sea, tienes cuatro como estas, y se salen dos o tres, pues tienes un ataque que hace el doble o triple destaque. Entonces, eso sí que renta. Pero, como solo tenemos una. Es una gilipollez. Prefiero tener... Esta monta, si está listo. Esta mira que me llama la atención, ¿eh? Que obliga a ser un aliado. Es que las oscuras molan un huevo, ¿verdad? Claro, tienes siempre... Esta se agüeta, solo la puedes usar una vez. Esta... Claro, tienes que estar condicionando antes de que tenga retornimiento. Pues esta con el speederman o con alguno que tenga retornimiento. Funciona. Esta te cura al otro, pero te hace daño a ti. Así que... Si pasa nada, a ver si la mejoramos. Y hace por lo menos... O sea, ha hecho un doble el año. Y ya está. Así que lo dejamos ahí. En la habitación. Y nada, gente. En el próximo capítulo. Pues nos vemos. A ver qué tal. Ahí va. Le he dado sin querer ser el gilipollas. Bueno, pues nada. Cuando se despierte, lo cortamos. Pues no iré recién a dormir. A despertar. Me gusta siempre antes de dormir. Porque así estas cosas luego no se me olvidan. Vale. Aquí lo dejamos. Y ahora ya sí, gente. Sin más tonterías. Pues nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!